A través de la página de Facebook de la Conferencia Episcopal de Colombia, pudimos ver la audición del santuariano Eider Giraldo, uno de los diez finalistas del concurso Cántale al Papa. Antes de realizar la presentación, Eider manifestó que se encontraba nervioso, pero con toda la actitud para dar lo mejor de él. Aunque finalmente Mensajero de Paz no fue la canción ganadora, su participación fue muy destacada y representó muy bien a nuestro municipio. La canción elegida como el himno oficial de la visita del Papa Francisco titula Demos el primer paso y es interpretada por la Agrupación Músicos Católicos Unidos, a la cual pertenece Sonia Giraldo, una santuariana que nos estará representando de la mejor manera. Más nuestras palabras de verdad y nuestra gente podrá hallar una libertad.